Al momento, concluye el presente periodo escolar, ya inician los exámenes finales en los diversos planteles de la UAD y por lo pronto les dejo todo lo relativo al deporte de caza. Como ustedes saben, se celebraron en la Universidad Autónoma de Tamaulipas los Juegos Interzona 2018, en donde tomaron parte los atletas universitarios del centro, norte y sur del estado. Con un excelente apoyo por parte de la Dirección de Deportes y Recreación, nuestros jóvenes le entraron y con toda la fuerza UAD y estos son los resultados. La zona norte de raza en ajedrez en ambas categorías en el tochito femenil también es para la zona centro, el voleibol de sala también se lo adjudica esta zona, el tenis varonil se lo queda la zona centro, el voleibol de sala femenil está en manos de UAD Norte, el béisbol es norteño, el softball femenil es para las chicas del centro de Tamaulipas, el tenis de mesa varonil es para la zona centro, el fútbol bardas varonil está en manos de zona norte, en el soccer varonil se lo adjudica la zona centro, el fútbol de bardas femenil lo tiene la zona norte, el soccer femenil se lo lleva a la zona centro, el voli de playa femenil también es para la norte, en temas de básquetbol de ambas categorías se encuentra en manos de la zona centro, el voleibol de playa varonil también es para los del centro de Tamaulipas, los números en resumen indican que la zona centro se abalanza en 11 disciplinas, la norte en 7 y la sur en 1, los segundos lugares son para el sur con 10, 5 para los del norte y 4 para los del centro de Tamaulipas. Como parte de la formación integral del estudiante universitario es que se incorporan al plan educacional las actividades extracurriculares y deportivas, desde esta perspectiva es que en la facultad de comercio los créditos son importantes, para ellos ofertan las clases de kickboxing a los alumnos de los diversos planes educativos que tiene la escuela, se imparte tanto a hombres como a mujeres una vez a la semana en sesiones de dos horas. Todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, un viernes toca a los de primero, se los van rozando y al siguiente viernes toca ya a los que están inscritos en el taller, que son aproximadamente entre 15 y 25 personas. El entrenamiento es duro, pero satisfactorio, se busca que cada uno de los jóvenes adquieran una condición física de alta calidad y que incluyan la disciplina como uno de sus hábitos cotidianos. Se da un poco lo que es la técnica del kickbox, que es las funciones, cómo se golpea, cómo se patea, es condicionamiento físico y aero kickbox, que es lo que estaban haciendo ahorita de brincar y golpear. Se les enseña disciplina, que es algo importante en la vida para todo, que es responsabilidad y eso, tienen que estudiar, tienen que hacer tarea. Es el punto de acción de Comercio y Administración Victoria, compartido claro con la visión de esta institución universitaria. Los chavos de comercio que aún no se acercan, háganlo. El siguiente periodo, el kickboxing, siguen los deportes que se practican en bien de los universitarios. Es aquí donde decimos gracias, seguidores de Deportes en Corto. No se les olvide checar constantemente nuestras redes sociales. Conéctense con TV Watt.